Se siga la hipona verga, sinceramente a ETA Se suelto el premio con perro, a ni na' lo odia' se voy Para el cuyo y bojito, uva modelo La se permite ma'ero, mis universos con el sui De ahí ya te cuñete ahí, de norte, sur, este y oeste Ma'étona, beba, fumia, fué, te, te, se siga mal de baile Ese entonien, ma'é, 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 to' aguio, te, guio, jamurio Se cociene, me aseguro, se siga y por la beca Se orgulloso y te leí, paja pese a su cosema Se que ya oye' e' ma' se currón duro y saca A mi peña que ahora en tan, daré co' y cosé la culpa Con ella penduma, se sigue por la beca